Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia inaugural que hemos denominado La importancia del trabajo en red y la cooperación internacional en educación a distancia y en línea. Para el PROIFED y la Red Internacional de Investigadores en Educación a Distancia en Línea y Abierta, es un honor iniciar este ciclo de conferencias con la participación del Dr. Albert Zangrath. Él es director de la Cátedra UNESCO en Tecnología y Educación para el Cambio Social de la Universidad Oberta de Cataluña. Es investigador del grupo consolidado de EduLab y profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. Actualmente es también el director del Plan de Doctorados Industriales del Gobierno de Cataluña. Ha sido galardonado con el premio a la excelencia en e-learning 2015, otorgado por el Congreso Mundial de Educación. Sus principales áreas de investigación son los usos de las TIC en la educación y la formación, y en particular las políticas, la organización, la gestión y el liderazgo en la implementación del e-learning y la garantía de su calidad, el desarrollo profesional para la enseñanza en línea. Buenos días, don Albert, muchas gracias por compartirnos esta videoconferencia. Buenos días a todos y a todas. Bien, en primer lugar, me corresponde sobre todo agradecerles la amable invitación que pusieron. De hecho, para mí es un honor ser el primer conferencista en esta serie de conferencias en REDIC. Me parece extraordinariamente importante, y así lo manifesté en su momento, que seamos capaces de estructurar una red de investigadores en educación en línea y a distancia, porque históricamente ustedes saben bien, la mayoría de los que nos están escuchando probablemente sean personas que tienen un dilatado, una dilatada experiencia en el campo de la educación a distancia, o si se están incorporando ahora, vale la pena también que lo sepan, ¿no? Y es que durante muchísimo tiempo parecía que la educación a distancia o la educación en línea simplemente se trataba de facilitarla, y no hacía falta que las instituciones que se dedicaban a facilitarla o investigasen en ello. Es decir, que se suponía que las universidades presenciales tenían que ejercer docencia, dictar docencia e investigar y transferir conocimiento, y en cambio las universidades a distancia simplemente tenían que hacer llegar una serie de materiales a los estudiantes para que aprendiesen y un día se examinase, ¿verdad? Obviamente las cosas han cambiado mucho en las últimas décadas y afortunadamente la consideración que se tiene de la educación a distancia y la educación en línea es distinta y es muchísimo más valorada que hace unos años. Sin embargo, esto no es suficiente tampoco. A mí me gustaría retrotraerme al momento en el que eso cambia de alguna forma. Y tengo que hacer referencia a lo que algunos denominan las generaciones de enseñanza a distancia. Según el autor, vamos a observar que existen tres generaciones, cuatro generaciones, cinco generaciones. Hay autores que incluso dicen que ya estamos en la séptima. Sinceramente no me voy a entretener en discutir algo que carece, digamos, de fundamento teórico suficiente y que por lo tanto seguramente en función del criterio que apliquemos nos van a salir más generaciones u otras. Yo creo que sí que hay un punto de inflexión notable en el proceso, en la vida de la educación a distancia en línea, que es el momento de la aparición de Internet. En el momento que Internet aparece hay un cambio sustancial, importante, que determina una serie de cuestiones de las que después también vamos a hablar. Y es que hasta aquel momento, si bien el estudiante podía interactuar con su profesor o con sus profesores por distintos medios, los estudiantes entre sí no podían interactuar entre ellos, a no ser que lo hiciesen también presencialmente. Por lo tanto, la emergencia de Internet nos permite y la creación de los entornos virtuales de aprendizaje ha permitido dar un salto cuántico fundamental, que es que los propios estudiantes puedan colaborar, puedan interactuar entre ellos. Esto cambia mucho el tipo de educación a distancia que se ofrecía años atrás y el tipo de educación a distancia y en línea que puede ofrecerse a partir de ese momento. Destaco la palabra puede, porque que se pueda no significa que todo el mundo lo aplique de esa manera. Significa que existe el potencial para poderlo hacer, pero no necesariamente esto significa que cualquier experiencia de educación a distancia sea una experiencia moderna que aprovecha necesariamente todo el potencial que ofrecen las tecnologías, todo el potencial que valdría la pena convertirnos en ejemplo. Es decir, demostrar en tanto que investigadores, que nosotros también podemos enseñar haciendo y podemos enseñar cómo podemos colaborar, cómo podemos trabajar en grupo a pesar de las distancias, a pesar de no disponer de los mismos usos horarios y, sin embargo, teniendo la misma voluntad, la misma capacidad objetiva de intentar mejorar el mundo educativo. Es fundamental, son fundamentales los avances que se han hecho en este sentido en la investigación, en educación en línea y en educación a distancia. Seguramente alguien me preguntará en algún momento, oiga, usted habla de las dos, una no es lo mismo que la otra. Miren, no es lo mismo, pero sí que debo aceptar y admitir, y tendría que hacerlo todo el mundo, que la educación en línea nos permite soluciones diferentes que se estructuran en entornos virtuales de aprendizaje. Sin embargo, estos entornos virtuales de aprendizaje, esta educación en línea, lo que nos permite es romper las barreras del espacio y del tiempo, tal como la educación a distancia ha pretendido romper a lo largo, podemos decirlo así, a lo largo de los siglos en los que se ha ido desarrollando a partir del uso de distintas tecnologías y ya desde que San Pablo o Séneca empezaron a intentar formar y adoctrinar a sus discípulos a distancia en el siglo I. Entonces, yo creo que es fundamental tener en cuenta que además en estos momentos la educación en línea está aumentando de manera constante, muy constante me atrevería a decir. Es decir, los últimos estudios del Online Report Card, Tracking Online Education in the U.S., el estudio que desde hace 10 o 12 años Allen y Seaman realizan anualmente con respecto a cuál es la situación de la educación en línea en Estados Unidos, nos pone de manifiesto el incremento de estudiantes cursando asignaturas o programas enteros en línea y la ratio sigue aumentando. En estos momentos, con datos de 2016, nos decían Allen y Seaman que solamente quedaban 390.000 estudiantes sin cursar nada en línea y bajando el conjunto de estudiantes del sistema universitario norteamericano que incorpora colleges y universidades. Por lo tanto, esto por un lado, pero es que recientemente ha salido también un estudio prácticamente calcado porque utilizan la misma metodología en Canadá que pone de manifiesto también la misma situación. Y probablemente, si nos vamos a otros lugares, estamos observando como la preocupación y el interés, no preocupación negativa, sino el interés por la educación en línea como una de las formas modernas de educación a distancia, sigue ampliándose. Cierto que en algunos lugares es posible, en algunos territorios es posible que no sea tan fácil utilizar Internet como medio de comunicación, pero, sin embargo, lo que es cierto y está claro es que las tecnologías y las comunicaciones están avanzando de tal manera que en aquellos lugares donde aún no es posible en este momento, lo será de manera muy rápida, lo será fundamentalmente en un tiempo venidero muy próximo. Por lo tanto, la idea de que persiste, en cierta manera, el escepticismo desde algunos ámbitos académicos sobre la calidad de la educación en línea y de la educación a distancia, tiene que ser superada a partir de la investigación y a partir del ofrecimiento de evidencias que permitan observar cuál es el beneficio que la educación a distancia y en línea aporta a nuestros ciudadanos. Y en ese sentido, el estudio que comentaba antes nos dice que se considera, los entrevistados consideran que la educación en línea es tan buena o mejor que la formación presencial en un 71,4% de los casos, con lo cual estamos observando cómo este escepticismo poco a poco se va reduciendo. Cierto que este dato es de los Estados Unidos y probablemente si ustedes lo aplican en Costa Rica el dato no será exactamente el mismo, si se aplica en Chile no será exactamente el mismo, si se aplica en España quizás tampoco y tendríamos que ver si se aplica en los países escandinavos, probablemente sería incluso superior. Por lo tanto, existe un desequilibrio en este planteamiento, pero hay una tendencia clara, está incrementándose. Y eso es lo que nos tendría que hacer preguntarnos a nosotros cómo a través de nuestra investigación podemos incrementar el prestigio y la reputación de la educación a distancia y la educación en línea. Es decir, aunque estemos separados en el tiempo, a veces, hoy no, hoy estamos en el tiempo, pero estamos separados en la distancia, tenemos que unirnos para el progreso. Y eso es una de las cosas que creo que esta red puede hacer, es uno de los aspectos que creo que todos los investigadores en educación a distancia y en línea tenemos como obligatorio compromiso en los próximos años. Un elemento fundamental para eso es entender el beneficio que ha aportado en los modelos de educación en línea el aprendizaje o el trabajo colaborativo. Es decir, el hecho de poder apuntar distintas visiones a partir de distintas contribuciones de compañeros, de investigadores que están trabajando con datos compartidos multipunto, porque no importa dónde estén esos datos, si efectivamente nosotros los podemos utilizar y los podemos compartir en un mismo proceso de investigación, a la vez que entendemos que todo esto son competencias que también deberíamos poder desarrollar en nuestros estudiantes en línea, en nuestros estudiantes a distancia. En este sentido, también me gustaría mencionar un estudio que empezamos en el año 2016 aquí en la UOC conjuntamente con Penn State University en Estados Unidos sobre las competencias que los estudiantes consideran que adquieren a través de la educación en línea. Y resulta sorprendente, porque los primeros datos nos dicen que, así como algunos podrían pensar que lo único que pretende un estudiante es saber sobre aquella temática que va a estudiar, es decir, ser instruido sobre una materia, ellos destacan que las competencias que adquieren mayormente son el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, la habilidad para analizar y sintetizar, el hecho de interpretar datos relevantes, habilidades de gestión, gestionar equipos, mejorar profesionalmente en su trabajo, saber cómo están las tecnologías y, por lo tanto, incrementar su propia competitividad, y, sobre todo, el trabajo en grupo y la habilidad para ese trabajo en grupo y en equipo. Es decir, los propios estudiantes, los ciudadanos, nos están diciendo que el trabajo en red tiene una importancia fundamental no solo en el ámbito de la investigación, sino en cualquier ámbito de nuestro devenir diario cotidiano en nuestra vida. Por lo tanto, sería bueno que desde el punto de vista de la investigación nosotros nos diésemos por enterados de eso y desarrollásemos al máximo todo el potencial que estas opciones nos plantean. Un potencial que yo a veces identifico fundamentalmente con lo que se llama la co-creación. La co-creación o también el andamiaje, el scaffolding, como en inglés se acostumbra a conocerse, el desarrollo de proyectos de investigación basados en el diseño, donde distintas aportaciones de distintos investigadores pueden contribuir a crear un diseño distinto, innovador, que permita superar dificultades y limitaciones que se tenían antes. La idea de la co-construcción del conocimiento, aquello donde sumamos más personas, obtenemos mejores resultados, es decir, uno más uno deja de ser dos para convertirse en dos más algo, porque las aportaciones conjuntas nos hacen trabajar en estructuras sinérgicas que nos permiten avanzar en esa co-creación, en esa co-construcción de conocimiento, que es muchísimo más potente si se hace en red, si se hace en equipo, que si se hace de forma individual o con el equipo reducido al cual uno tiene alcance habitualmente. Este scaffolding, que proviene obviamente del pensamiento constructivista, nos tiene que permitir estructurarlo no solamente cuando dictamos clases, sino también especialmente cuando nos planteamos estudios, investigaciones, proyectos, que nos tienen que permitir aunar los esfuerzos de distintos equipos y proponer soluciones mucho más amplias. Este es un ejemplo solamente de cómo se puede enfocar la investigación colaborativa. Esta investigación nos tiene que permitir muchas otras cosas, por ejemplo, plantear ideas nuevas en contextos diferentes, proyectar ideas existentes en unos contextos a otros, y por lo tanto replicar también estudios en otros contextos que pueden ser también culturalmente diversos. Pero también un aporte de especialización dentro de un mismo proyecto, no todos somos buenos en todo. Cada uno tiene su propia especialización, y por lo tanto cuando se trabaja en red, eso nos puede permitir multiplicar el número de especializaciones a los cuales puede hacer frente un proyecto de investigación. Y algo que puede ser una cuestión, digamos, un tanto etérea, pero que a mí me parece extraordinariamente fundamental, y es el aporte de cosmovisiones diferentes. La forma como entendemos el mundo, cada uno de nosotros, en su lugar de trabajo, en su perspectiva cultural y lingüística. Todo eso nos puede permitir, en un entorno de investigación colaborativa, de trabajo en red, de cooperación internacional, aprovechando los mecanismos y las herramientas de la educación a distancia y en línea, nos puede permitir llegar muchísimo más lejos y desarrollar investigación que pudiese ser competitiva y comparable con cualquier otra investigación de universidades presenciales. Cierto que esto puede generar algunas dificultades, es obvio. Distintas culturas pueden perjudicar el hecho de que el entendimiento en algunos momentos pueda ser un poco más complejo, pero vamos a identificar la oportunidad de mejora que tenemos, que es la de reforzar el entendimiento precisamente entre culturas distintas. Este trabajo en red, esa cooperación internacional, nos tiene que permitir eso. Allí donde no llega uno puede llegar otro, donde uno entiende las cosas de una forma, hay otra manera de entenderlas que nos puede permitir compartir una idea común y, por lo tanto, trabajar a partir de esa. Costes. Los costes son importantes, pero es importante también a veces encontrarse, con lo cual una investigación en educación a distancia y en línea no necesariamente siempre será solamente virtual, pero disponer de buenos equipos es otro elemento importante. Sin embargo, también es cierto que la investigación a distancia y en línea y a través de la red, el trabajo en red, nos puede permitir economías de escala muy importantes de tal forma que dediquemos los recursos de los que disponemos a aspectos mucho más nucleares del propio proyecto de investigación. De cara al futuro, vamos a tener que aprender cada vez más, a aprender en colaboración y a investigar en colaboración. A mí me gustaría mencionar, básicamente, en un trabajo que hicieron Terry Anderson y John Drone, que se titula Teaching Crowds, ellos hablan del aprendizaje en grupos, del aprendizaje en redes, pero también del aprendizaje en conjuntos y del aprendizaje con colectivos. Es decir, cada vez más distintas tipologías de grupos se desarrollan para autoestructurarse y llevar a cabo una serie de elementos de trabajo que les permitan obtener unos resultados óptimos. Por lo tanto, ya no se trata tanto de pensar cómo tenemos... De cómo tenemos que trabajar en grupos, sino qué tipos de grupos existen y cómo tenemos que trabajar con ellos. Cómo tenemos que trabajar con ellos. Por lo tanto, cómo se trabaja en grupos que realizamos nosotros, cómo podemos trabajar en redes que son mucho más amplias y que a lo mejor no tienen una estructura identificada, pero que, sin embargo, nos puede permitir crear patrones de conducta que nos permitan avanzar. Cómo aprender en conjuntos aquellas personas que, como grupo de interés, se ponen de acuerdo para avanzar en un tema y cómo las podemos incorporar posteriormente en redes que sean más amplias y que, por lo tanto, puedan ampliar el alcance de la investigación. Y cómo trabajamos el aprendizaje con colectivos distintos, que también es importante tenerlos muy en cuenta. Yo podría comentarles, y para ir acabando mi intervención, algunas de mis experiencias en ese sentido. Es decir, desde, en el ámbito de la docencia, los programas conjuntos de posgrado con distintas universidades nos han permitido un desarrollo muy amplio en la colaboración internacional y en el trabajo en red, pero, sobre todo, proyectos europeos, proyectos también con Latinoamérica. En estos momentos, por ejemplo, les puedo contar dos de los que estamos trabajando ahora mismo, o tres. Uno es un proyecto que se llama CODUR, que significa Creating an Online Dimension for University Rankings. Queremos crear una dimensión online para los rankings universitarios. Y ahí estamos trabajando conjuntamente, mi universidad, yo soy el coordinador del proyecto conjuntamente con la Open University del Reino Unido y con un centro de investigación del Consejo Nacional de Investigación de Italia. Y estamos trabajando conjuntamente con partners asociados de los distintos continentes. Y otro proyecto que se llama CACTL, que desarrolla un centro virtual de aprendizaje y enseñanza en Asia Central, que vincula a los países de Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán. Es decir, el contacto con todas estas personas es en red, el trabajo que vamos desarrollando es de manera pautada y sobre todo nos está permitiendo descubrir la visión del otro. Una visión de carácter cultural, de carácter social, pero también y sobre todo de carácter vital. Entender cómo y por qué el otro vive de esa manera, por qué tiene los planteamientos que tiene. Y eso es uno de los grandes aportes de la educación a distancia y en línea. Y es lo que tendríamos que dedicarnos en cierta manera. Yo animo al conjunto de investigadores de Redic a trabajar para identificar cuál es el impacto social y económico. Es decir, más allá del impacto propiamente de aprendizaje educativo, social sobre todo y también el económico, de la educación a distancia y la educación en línea. Porque es a partir de ahí que podemos incrementar ese prestigio de la educación en línea, esa reputación de esta tipología educativa. Creo sinceramente que Redic puede y debe marcarnos el camino. El futuro lo tenemos que hacer nosotros. Y creo que vamos a tenerlo que hacer juntos. Muchas gracias. Efectivamente estamos ante un modelo de trabajo colaborativo y esperamos que con esta red que hemos iniciado desde el año pasado pues se genere este proceso de investigación en conjunto. Por el momento tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación, de los medios tradicionales universitarios, radio y televisión en la educación a distancia? Bien, todos los medios, todos los medios tienen sus momentos, ¿de acuerdo? Entonces significa que cada vez que aparece un medio hay otros que se sienten de alguna forma amenazados. Entiendo perfectamente la pregunta y la voy a responder cuando hablan de radio y televisión, pero yo por ejemplo les diría, piensen que ya llevamos unos cuantos años discutiendo cuál es el papel del libro en el ámbito educativo porque lo digital ha superado al papel, ¿no? Pero sin embargo los libros no desaparecen y sin embargo las personas siguen aprendiendo también con libros y los siguen utilizando, ¿por qué? Porque los integran, los integran por arrastre, ¿de acuerdo? Es decir, por aluvión, lo que se llama por aluvión en los ríos, ustedes saben los ríos, en sus meandros lo que hacen es que van acumulando piedras, van acumulando tierra, ¿no? Porque va pasando el agua y va acumulando más material. Nosotros hacemos lo mismo, nosotros vamos incorporando y acumulando aquellas tecnologías y aquellas opciones que vamos descubriendo. Por lo tanto, ¿qué sucede con la televisión y con la radio? Pues no, sucede que simplemente se tienen que adaptar a unos nuevos tiempos. E internet lo que está haciendo es integrando la televisión y la radio justamente en estos entornos. Si no he entendido mal, ahora mismo estamos retransmitiendo a través de internet, ¿verdad? Es decir, que el medio, la televisión, se utiliza igual. La finalidad, el uso es el mismo. Sin embargo, el sistema tecnológico que le da apoyo ha cambiado y es distinto. Por lo tanto, lo que tenemos es que replantearnos, releer la función que ese medio puede jugar en un entorno donde existen también otros medios que pueden ser eventualmente más rápidos o más económicos y, por lo tanto, entender el cambio que se tiene que hacer. Le pongo un ejemplo muy breve. Hace 40 años, probablemente, esto tendría que ser un programa de televisión que durase media hora o 45 minutos y nada más que eso. Hoy en día ustedes pueden grabar 5 minutos y después añadir otros 5 minutos y después añadir otros 5 minutos y cada uno lo verá cuando quiera y en el orden que desee. Eso es lo que ha permitido. Pero el medio visual no ha desaparecido. El medio auditivo no ha desaparecido. Lo que se ha es transformado. Y entonces, una buena lectura de esa transformación permite que todos los medios continúen existiendo, pero cambien a veces su forma. La segunda pregunta dice ¿Cuál es la importancia de movilidad de doctorandos en relación con la cooperación internacional entre nuestras instituciones? Puede ser muy importante. Este puede ser uno de los elementos que se puedan hacer jugar en este contexto. Es decir, a veces piensen, y yo ahora les diré, entenderán la broma que les voy a gastar, pero a veces yo he tenido visitas de doctorandos que simplemente han disfrutado mucho de la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona tiene una cierta fama de que hay sol, hay playa, que la gente se lo pasa bien, buena comida, hombres y mujeres bonitas, y por lo tanto siempre hay alguien dispuesto a venir aquí a estar 3, 6 meses, sin problema, pero con pocas ganas de trabajar, digamos. Si somos capaces de conseguir que efectivamente la movilidad de los doctorandos tenga una finalidad explícita y por lo tanto evaluemos posteriormente cómo se ha llevado a cabo esa movilidad y qué beneficios hemos obtenido, estamos delante de un instrumento muy, muy potente. Bien utilizado puede ser probablemente uno de los que más nos dé margen para poder trabajar y hacer cosas conjuntamente de la misma forma que esto nos llevaría al desarrollo de tesis doctorales codirigidas, por ejemplo, con investigadores de distintos países, distintas instituciones, con doctorandos y doctorandas que a su vez lleven a cabo estancias en estas otras instituciones, etc. Es decir, bien diseñado, tenemos un potencial muy, muy interesante. Sí, efectivamente. Bueno, por el momento me indican que ya no hay más preguntas en el chat, entonces vamos a proceder con el cierre. De parte del Proifed y Reddick les damos las gracias a todos los colaboradores que nos siguieron de los diferentes países y que son parte de esta red. Al doctor Sangrat por su conferencia estaremos contando con su participación en las próximas actividades que el Proifed y Reddick estarían realizando con expertos internacionales y nacionales. Muchas gracias a todos por sus aportes y comentarios. Buenos días. Muchas gracias.